Saludos cordiales secretarios de mi canal Greco, Romano, Historia y Total War. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí la verdad es que me fascina bastante y se trata de la religión etrusca como han visto en la miniatura y en el título. Antes que nada se debe aclarar que el término religión es un neologísimo relativo, es decir, es un término acuñado recientemente para englobar, describir, todo lo que tiene que ver con fenómenos religiosos de civilizaciones, tanto antiguas como de las actuales. Y deriva a su vez de una palabra latina que se llama religio, que fue usada por Cicerón en su Derrerum de Orum, es decir, la obra de la naturaleza de los dioses, en el libro 2, en su verso 72, donde dice lo siguiente, Omnes emnin et mihi huere religiosi et apu omnes populus sacraed caerimoniae vigent, que traducido sería algo así como porque todos los verdaderamente religiosos y en todos los pueblos prevalecen los ritos y las ceremonias. Esta palabra religio que acaban de escuchar deriva de religare, que significa releer, repasar, y viene a significar el debido cuidado y la debida repetición, observación de tradiciones. De hecho, esa palabra me gustaría que la tengan muy presente, la palabra tradición, porque el término como tal que utilizaban los romanos para referirse a su religión, y es muy importante hablar de Roma porque están íntimamente relacionados con los etruscos, el término romano o latino era mos mayorum, que literalmente significa algo así como la moral, el mos o las costumbres de los mayores, no mayorum, y cada pueblo, cada civilización antigua tenía su propia forma de referirse a su tradición o a su religión, y casi siempre es muy parecido, casi siempre se utiliza un término afín o similar a tradición. Los etruscos, por su parte, eran muy religiosos, de acuerdo a lo que entendemos hoy por religión, y por ello cierto escritor fanático cristiano del siglo III los acusó, diciendo que Etruria era el principio y madre de todas las supersticiones, claro, de las que no le gustaban a él, porque no eran de Jerusalén, ya que los etruscos evidentemente eran politeístas, es decir, creían en muchos dioses. Estos dioses verdaderos de Etruria eran no solamente numerosos, sino también diversos en sus aspectos, en su forma, y probablemente hay muchos dioses que no llegaron a día de nosotros, porque eran dioses locales de regiones, acuérdense que Etruria nunca se constituyó como una civilización unida, como un solo estado, sino que eran pequeñas ciudades-estados que estaban divididas y que a veces luchaban entre sí, otras veces se aliaban, pero que no tenían una cohesión territorial. Entonces también se ha observado, y hay muchos autores que mencionan, el carácter local de muchos de estos cultos, por lo que tendríamos que entender que llegaron a nosotros algunos dioses, pero seguramente otros se quedaron en el camino. Estos dioses eran las energías purísimas del universo que regían la naturaleza, regían el mundo, y se comunicaban con sus adoradores, con la humanidad, en este caso con los etruscos, mediante fenómenos prodigios, así como el rayo, el vuelo de las aves, si un hígado tenía algún elemento, algunos bulbos, o si tenía alguna cuestión que sobresaliera, alguna protuberancia, o quizás si no había hígado, o si el hígado estaba deforme, eso significaba cosas, significaba un mensaje de los dioses. También si caía un rayo, cómo caía el rayo, dónde caía, por qué caía, si un animal le nacían crías de determinada manera, o si de repente surgía alguna persona, nacía algún bebé con alguna característica, o por ejemplo si de repente aparecían que las estatuas de determinado dios estuvieran dadas vueltas, o caídas, o bueno, todo elemento, todo fenómeno de la naturaleza, tanto humana como animal, como vegetal, atmosférico, lo que sea, todo, transmitía algo de los dioses, y precisamente su religión y su mentalidad estaba siempre muy abocada a la observación de todos estos fenómenos naturales para saber qué era lo que los dioses querían transmitir. Por eso es que ellos desarrollaron unas técnicas de, digamos, interpretación más que adivinación, porque muchas veces no se trataba de adivinar, digamos, en sí qué va a pasar mañana, de qué forma, sino cuál es la mentalidad o cuál es la voluntad de los dioses respecto a tal o cual fenómeno, y en base a eso se podía conjurar o no aquella cuestión. Y también hay calendarios, hay calendarios que señalan, por ejemplo, qué pasa si el día del mes tal cae un rayo, entonces, por ejemplo, no se debe salir al campo o no se debe hacer esto o lo otro. De tal manera que es una religión bastante desarrollada. Este es el carácter, digamos, propiamente etrusco, propiamente itálico, el tema del presagio, los prodigios y todo esto, porque además de esto hay una serie de influencias muy fuertes en la religión y en la mentalidad etrusca, que es precisamente todo aquello que viene tanto de la iconografía como de la mitología griega. En su momento, el historiador y arqueólogo británico Donald Strong, en su obra Arte Romano, que es un libro de 1965, que está citado por ahí en otros autores, dice lo siguiente textualmente, Las religiones politeístas ofrecen su hospitalidad a los dioses extranjeros, pero la identificación de tantos dioses locales, etruscos con dioses griegos, es un fenómeno sorprendente. Y, de hecho, siempre que ustedes vean los dioses etruscos, se puede hacer un paralelismo directo entre los dioses del panteón etrusco, panteón griego y panteón romano. No es que los etruscos o los romanos copiaran los dioses de los griegos, como dicen los incultos, no. Sino que, en realidad, todas estas culturas, las culturas de Italia, las culturas de Grecia, eran pueblos que estaban hermanados por una historia común y también esa hermandad mediterránea que tenían hacían que ellos interpretaran precisamente los prodigios, los símbolos y los fenómenos naturales de una forma, digamos, bastante similar, ¿no? Y, bueno, los romanos, se puede decir que de estos dos pueblos, entre los etruscos y los griegos, los romanos son como que el pueblo más joven, entre comillas. Ellos también iban a heredar muchas de estas cuestiones. Y no hay que olvidar que en Roma, por ejemplo, en Roma había una tribu originaria que era etrusca, que eran los luqueres. La religión y las tradiciones etruscas perduraron, además, dentro de la República y el Imperio Romano hasta la Antigüedad Tardía. De manera que podemos ver una continuidad religiosa aunque los etruscos habían sido conquistados y anexionados al mundo romano. Este es otro hecho histórico que echa por tierra o tira por tierra el argumento de que supuestamente los romanos son una civilización opresora, ¿no? Que va conquistando y convirtiendo, ¿no? Y eliminando la diversidad cultural previa, ¿no? No, no. Los romanos conquistaban, asimilaban y así como había una hospitalidad religiosa con los panteones, los romanos también adoptaban muchas de las cuestiones de los pueblos conquistados. Y en el caso de Etrusco también se puede ver que adoptaron muchísimas más cosas porque los etruscos tenían siempre un papel preponderante en la sociedad romana y siempre los emperadores y los cónsules y siempre la élite romana estaba muy cerca también de sacerdotes y de sabios etruscos precisamente por esa ciencia llamaban los romanos de la interpretación de los fenómenos. Esta continuidad de la religión etrusca dentro de la religión romana la podemos ver, por ejemplo, con hechos históricos puntuales como puede ser en tiempos de Magencio cuando este hombre fue proclamado emperador por el Senado y por la Guardia Pretoriana él continuamente revisó los libros etruscos para tener una guía en su gobierno. Y también podemos encontrar algunos textos que hablan de esto en el historiador Sócimo y cartas de Juliano a su amigo el filósofo y sofista Libanio que también aparece documentado por Amiano Marcelino. Es decir, los últimos emperadores paganos de Roma consultaban continuamente la sabiduría de los etruscos. Vale decir que a Juliano a Flavio Claudio Juliano se le llama totalmente injusto total injustamente por la historiografía sesgada cristiana le llaman el apóstata, ¿no? Cuando él realmente lo que hacía era dar continuidad a las tradiciones que ya eran propiamente romanas y nada más romano que lo etrusco precisamente. Acuérdense que Roma también tuvo reyes etruscos. La forma correcta de interpretar los fenómenos naturales y de conocer así la voluntad de los dioses se conocía como disciplina etrusca. Y esta disciplina etrusca estaba plasmada en una serie de volúmenes que se conocen como los Libri Aruspikini que eran básicamente los libros o los manuales de los aruspices quienes interpretaban la voluntad de los dioses mediante el examinar las entrañas de los animales. Se sacrificaba un animal, se sacaba su hígado, posteriormente también en los otros órganos y en el hígado como dije, señalaba antes se veía si tenía alguna protuberancia, si tenía alguna malformación, si el hígado no estaba en absoluto o si de repente el hígado era doble, ese tipo de cosas o si estaba inflamado o si tenía algún color distinto, algún olor distinto. Todo eso eran símbolos, presagios de los dioses y estos hígados como se puede ver en el hígado de Piacenza estaban con una especie de digamos mapa, así como era un microcosmos del macrocosmos, o sea, el macrocosmos es el cielo donde habitan los dioses y el hígado era un microcosmos que sería básicamente un reflejo de cómo estaban los dioses en ese momento si estaban contentos o enojados con las acciones de los hombres y eso se iba a ver reflejado en ese hígado en ese momento. Entonces ellos examinaban esto y bueno, habían, si había una protuberancia en un determinado lugar o si había una mancha en un sitio eso podía ser un símbolo fasto o nefasto, ¿no? Y en función de eso pues se tenían que aplicar ritos para purificar o para propiciar o bueno, hay una infinidad de procedimientos que no voy a entrar demasiado en detalles en esto. Esto se conoce también como hepatomancia, lo que sería la adivinación entre comillas o la magia a través del, bueno, interpretación mágica o adivinación mágica a través del hígado de los animales. Luego estarían otros volúmenes que son los libres fulgurales que estos básicamente eran para interpretar los rayos. El cielo también se dividía en una cuadrícula y se determinaba por ejemplo si un rayo caía por la derecha o si caía por la izquierda, si sonaba de tal o cual manera, todo eso era información. Si estaba nublado o no lo estaba, si el rayo impactó en una persona por ejemplo o si impactó en un árbol o si impactó en una casa o si en una estatua o en algún otro elemento o en el campollano. O sea, todo ese tipo de elementos eran información que se debía analizar y que debían los sacerdotes interpretar y transmitir un mensaje en función de. Aparte de eso, también tenemos los libri civilini o los libros civilinos que son una tradición griega de la civilidad de Cumas pero que estaban también impregnados de toda esa mentalidad itálica, etrusca y eran básicamente un manual de oráculos muy similar a lo que se había visto en Grecia en épocas previas y demás. Aparte de estos libros civilinos, todavía nos faltan otros más, estarían los libri ostentaria. Estos libri ostentaria serían una guía para interpretar presagios del mundo terrenal, por ejemplo, terremotos, también celestial como cometas, lluvias, otros elementos extraños en el mundo animal o vegetal. Además de ellos estarían los libri fatales que serían una guía del destino y por último los libri rituales que vendrían a ser una colección de plegarias, procedimientos rituales, etcétera, etcétera. El origen de estos libros era remoto y para nosotros es desconocido. Los mitos grecorromanos nos hablan, por ejemplo, de los libros civilinos y de cómo llegan a Roma en época de Tarquini o el soberbio. Pero realmente no tenemos el dato exacto si hubo un autor o varios, si fueron quizá originarios de una ciudad o de otra. Hay algunos que se dice que tienen un origen divino asociados a personajes como Tagess que se salió hace rato en pantalla o la ninfa Begoya, pero podemos decir que tienen un origen indeterminado y que se hunde en el mito. Por eso es que también tenemos que hablar aquí otro punto importante y es que se dice que la religión etrusca es una religión revelada. Entonces, claro, cuando se habla de religión revelada muchas veces la gente piensa que puede estarse hablando de algo así como una deidad que revela a un profeta o a varios. Realmente es algo mucho más complejo que eso porque son personajes divinos de origen divino por tanto sobrenatural que revelan un conocimiento sagrado a los hombres y los hombres dan continuidad a esa tradición pero en ningún caso hay como una especie de profetas o de santos que están allí digamos continuamente en una especie de contacto permanente con la divinidad como si aparecen otras tradiciones religiosas que sí se consideran entonces como religiones reveladas. Lamentablemente para nosotros estos libros como he señalado los libros rituales fatales ostentarias etcétera etcétera todos estos libros se han perdido no tenemos más que alguno que otro fragmento tenemos alguno que otro dato suelto por ahí sobre todo en autores romanos y bueno no es de extrañar que esté precisamente entre autores romanos porque piensen ustedes en una frase que deja por acá a Tito Livio en el volumen 9 de su historia de Roma desde su fundación es acuérdense que Tito Livio es un romano que escribe en la época del principado del siglo primero pero él en este libro 9 está relatando acontecimientos del año 310 antes de la era común y él dice lo siguiente hay testimonios escritos de que por aquel entonces estaba generalizada entre los romanos la costumbre de instruir a los muchachos en las letras etruscas del mismo modo que las griegas actualmente entonces hay para digamos dejar más patentado más ese énfasis en cómo fue transmitido a nosotros tanto del mundo etrusco precisamente a través de los romanos que fueron grandes alumnos de esta civilización que admiraban aunque también hayan tenido algunas guerras con ellos aparte de estas referencias en autores romanos en autores griegos como Teopompo y otros también arqueología italiana ha hecho un gran trabajo para traducir textos etruscos que se han encontrado que han sobrevivido a día de hoy como las láminas de oro de Pirgi el hígado de Piacenza donde aparecen los nombres de los dioses en diferentes secciones del mismo aparte de eso también está el lino de Sagré y abundante epigrafía es decir pequeños escritos en muros en piedra en diferentes elementos que dan información toda esta información que ustedes van a ver a continuación de todos y cada uno de los dioses etruscos conocidos vale decir que forman parte de una investigación y de un estudio mío bastante largo que comenzó por allá por el año 2016 mis fuentes parten como siempre desde autores clásicos pero también hay numerosos autores contemporáneos yo tengo un montón de libros de los etruscos todos ellos van a estar puestos en la descripción de este video para que ustedes si quieren profundizar un poco más van a poder ir allí y van a conseguir bastante información al respecto además de la información del terreno lo que es la arqueología de arqueólogos italianos que están desenterrando tumbas que están sacando cerámicas que están traduciendo textos y bueno que son obviamente respaldados por la ciencia por la ciencia actual de hecho hace un tiempo atrás hice un video donde explicaba que el origen de los etruscos era algo netamente italiano y para ello me valí de estudios genéticos entonces como digo toda esta información está respaldada por la ciencia y digamos por lo más reciente que hay sobre la etruscología así se llama etruscología es el estudio de los etruscos con esto veo oportuno aclarar que no existe una supuesta diosa vatica ese es un bulo que hay en numerosas publicaciones hay publicaciones de tipo protestante conspiranoico que hablan de una diosa vatica y dicen que supuestamente es una diosa del inframundo y cosas así por el estilo que realmente no tiene base en nada ustedes pueden comprarse siete libros de los que yo voy a poner luego en la descripción de los etruscos y no van a ver que esa diosa no aparece en ninguna parte pueden buscar en publicaciones recientes en artículos y no está por ninguna parte ninguna diosa llamada vatica esto básicamente los conspiranoicos y protestantes hablan de la diosa vatica para decir que de ahí viene el vaticano y no realmente la palabra vaticano vamos a desmintir de una vez el bulo la palabra vaticano viene de mons vaticanus básicamente colina vaticana entonces quizás ustedes se preguntan ¿qué es vaticano? bueno vaticano viene del latín vaticum que a su vez viene de vates o guates porque cuídense que la v se lee como v la v corta o de pequeña se lee como v guates que significa adivino o profeta pero bueno esto tampoco tiene que hacer que nadie se vuelva loco porque o que digan guau mira las adivinaciones que malos que son no no sino que es algo una cuestión que era completamente natural como ustedes han podido apreciar con toda esta introducción los etruscos de aquella época del mundo antiguo siglos antes de la era común se dedicaban a la interpretación de los fenómenos naturales y que mejor manera que interpretar los fenómenos naturales desde una colina donde se podía bueno ver el horizonte ver el vuelo de las aves ver si etcétera etcétera entonces de ahí viene este término guates guates guaticum guaticano o lo que sea mons guaticanus precisamente ahora quizás alguien puede decir ya pero es que en el vaticano había una necrópolis etrusca y todo lo demás efectivamente en esa zona habían varias necrópolis que bueno que estaban allí porque básicamente estaban al otro lado del tíber las siete colinas están digamos a mano derecha y a mano izquierda arriba arriba entre comillas no estaría la otra colina la colina del vaticano que no formaba parte de las siete colinas y allí hubo una serie de necrópolis de época republicana pero conforme se dio la expansión urbana de roma se cubrió esa zona también con casas y con todo tipo de edificios también habían por supuesto templos había allí un templo a la diosa fortuna y también a la diosa cibeles y aparte de eso tampoco tienen que ver como que hay algo turbio en todo esto porque además también estaban allí los jardines de la emperatriz agripina que es la madre de nerón eso básicamente era una villa de lujo o sea una cosa fastuosa lujosa impresionante eran una extensión de terreno bastante bello cubierto de estatuas cubierto de fuentes de agua vamos todo lujo y aparte de eso aparte de la villa esta de agripina calígula antes de agripina había empezado a hacer allí una especie de circo que luego lo terminó nerón y quedó para la posteridad como el circo de nerón y era un circo privado o sea no era un sitio tampoco así abierto a todo el mundo era una cuestión que algunas veces podía ser público otras veces no entonces bueno ya con eso para echar por tierra el tema de la diosa batica para que no existe y no le busquen la quinta pata al gato ustedes no van a saber más que yo este tema porque tengo ya mucho tiempo investigándolo y como les digo ustedes mismos pueden verificarlo pueden comprarse los libros esos que yo señalo que son libros de arqueólogos y historiadores serios y en todos los libros esos hay un apartado que se llama religión y mitología etrusca y ahí ustedes van a ver los dioses conocidos y no está en ninguna parte esa llamada diosa batica así que dicho lo cual paso entonces ahora a nombrar y explicar cada uno de los dioses de etruria los dioses etruscos los conocemos gracias a un sinnúmero de inscripciones que nos han llegado como el hígado de piaxenza los espejos femeninos frescos de tumbas y también descritos en fuentes romanas comenzamos tinia tinia también llamado tin es el dios supremo de los etruscos es el dios del cielo luminoso el jefe de los dioses por eso es el dios más mencionado en el hígado de piaxenza suele ser representado por los etruscos con el aspecto del dios griego Zeus del cual es el equivalente para esta civilización así como de júpiter para los romanos el templo de júpiter de roma fue para este dios encargado por lucio tarquinio prisco y decorado por el artista etrusco ulca de belles asimismo tinia aparece nombrado en el arte etrusco más famoso la quimera de arezzo dice en una de sus patas tinsquil que traducido significa regalo para tinia también aparece en cerámicas etruscas una inscripción que dice itunturuque buenel atelinas tinas cliniaras esto lo dedicó buenel atelinas hijo de tinia la consorte de tinia es la diosa uni uni esta es la diosa reina del cielo la diosa suprema de los etruscos la cual puede también ser una diosa de la juventud y está relacionada con la palabra latina juvenis así como equivalente a la romana yuno por tanto equivale también a la griega era y al igual que esta es esposa de zeus uni es esposa de tinia en las láminas de oro de pirgi se le identifica con la diosa fenicia astarte la cual a su vez se asocia también a la diosa ishtar que puede ser relacionada con la afrodita griega las láminas de oro de pirgi dicen lo siguiente lámina 1 este templo y estos edificios sagrados han sido pedidos por uni en su provecho habiéndolos construido a sus expensas tefarie velianas como ofrenda los ha donado de este lugar guardián de la sella en la fiesta del mes tulera cuando tres años plenos eran del día de siasme de la fiesta del mes alza cuando alcanza la magistratura grande del lugar sagrado en verdad en el santuario los años son cuantos estas bulas la segunda lámina dice cuando tefarie velianas construyó la estatua del santuario en el mes de mazán uni fue complacida los votos del templo serán tantos años como las estrellas y por último la traducción de la tercera lámina en fenicio a la señora astarte este es el lugar sagrado que ha hecho y que ha donado tefarie velianas reinando en caer en el mes del sacrificio a shemesh el dios del sol como ofrenda en el santuario y él ha construido la sella porque astarte ha pedido por medio de él que reinase tres años en el mes de crn en el día del sepale de la divinidad y los años del lugar sagrado donado a la divinidad en el santuario de ella son tantos años como las estrellas estas por tanto hemos de entender que uni era una importante diosa para los etruscos uni era la protectora de cortona perugia y velles pero la diosa se iría a roma ya que marco furio camilo hizo el ritual de la evocatio en el año 396 antes de la era común prometiendo a la diosa que haría un templo mayor y le haría más culto en roma que en su lugar de origen según tito libio el gran romano le dijo a la diosa también a ti juno reina que ahora moras en velles te pido que nos sigas victoriosos a nuestra ciudad que pronto será la tuya donde te acogerá un templo digno de tu majestad una de las imágenes más sorprendentes de toda la iconografía y la religión etrusca es una que aparece en un espejo de Volterra y también en otro de Tarquinia donde se ve a Uni amamantando a un adulto Hercle frente a otros dioses recordemos que Uni Hera es la diosa que en la mitología griega ocasiona muchos males a Hercle Heracles lo que podría significar esta imagen es la apoteosis de Hercle quien tras superar sus trabajos es admitido con los dioses por otro lado Thalna puede ser otra consorte de Tinia o un aspecto de Uni se trata de una diosa del parto Voltubna o Beltubna se dice que es una denominación del dios supremo Tinia bajo este nombre le rendían culto los Bolsinios en Roma se le adoraba bajo el nombre de Bertubno este dios romano deriva enteramente del dios etrusco pero este dios tiene elementos eminentemente tónicos según Barrón en su tratado de la lengua latina este es Deus Etruriae Prinkeps el príncipe de los dioses de Etruria al parecer se trata de un antiguo dios de la tierra etrusca el patrono de Etruria en honor a este dios se celebraba el Fanum Voltunae que menciona Tito Livio una reunión en honor al dios por parte de las 12 ciudades principales de la liga etrusca los romanos llevaron el culto a Roma y le dedicaron un santuario en el Huicus Tuscus y un templo en el monte Aventino que fue construido en el año 264 antes de la era común la fecha en la que Felsna la tierra de los etruscos bolsinios cayó bajo dominio romano a este dios también se le hizo la Evocatio esta vez por parte de Marco Fulvio Flaco Vertumno en Roma era el dios del cambio de las estaciones la maduración de los frutos estaba casado con la diosa Pomona diosa de los frutos y la vegetación el dios Vertumno le habla a Propercio en su elegía número 4 le dice lo siguiente soy toscano y oriundo de Toscana tal vez mi nombre se deba a las primicias que me han ofrecido el año que gira más cree en un dios que te habla de sí mismo mi naturaleza se acomoda a todas las apariencias conviérteme en lo que se te antoje siempre será bello ¿por qué me jacto del que es mi más hermoso título de gloria? porque en mis manos están los maravillosos frutos de nuestros jardines el pepino verde la calabaza de flancos ampulosos y no se abren los prados una sola flor que no venga a decorar mi frente para marchitarse en ella Menerwa o Merva una de las principales diosas etruscas aunque no aparece en el hígado de Piacenza equivale a la Atenea de los griegos y esta es la que hereda su nombre a Roma como Minerwa en los espejos etruscos Merva suele aparecer ataviada con el gorgoneion la cabeza de la medusa aparece portando la lanza el casco y el escudo en ocasiones también porta una corona vegetal al igual que Atenea también es una diosa que asiste a los héroes y figuras masculinas ejemplares se le puede ver protegiendo a héroes como Herkle Ferse que es Perseo Esplaque que es Asclepio etc es el caso de la terracota de Pirgi una de mis obras etruscas preferidas donde Tideo completamente fuera de sí y a punto de morir en combate devora los sesos de Melanipo ante lo cual la diosa se abstiene de darle un elixir para alargar su vida de todo el arte etrusco ¿cuáles son tus piezas preferidas? házmelo saber en los comentarios Merva además aparece como una diosa de las tormentas fenómenos atmosféricos y las tempestades no obstante no deja de tener las connotaciones griegas de diosa de la sabiduría de hecho en el mismo nombre de la diosa está la partícula indoeuropea de Men que significa mente, memoria, etc Apulu o Aplu hijo de Tinia y de Letún la leto de los etruscos equivale al Apolo griego también era un dios de los oráculos en Etruria y se le representaba igual que al Apolo griego pero no solo es un dios solar sino también del rayo y al igual que Apolo de la medicina y la curación la representación más famosa de Apulu en Etruria proviene de Véllez y es una de las obras más reconocibles de la civilización etrusca según Tito Livio en el libro primero capítulo 56 ya se consultaba el oráculo de Apolo de Delfos en una época tan remota como el reinado de Tarquinio el soberbio Artume o Aritimi la hermana gemela de Apulu equivalente a la Artemisa griega y la Diana romana y al igual que Artemisa de Grecia en Etruria Artume era la diosa de la luna vida silvestre de los animales y la fertilidad del campo había numerosos santuarios a esta diosa por toda Etruria la ciudad de Aritín también conocida como Aritíe recibía su nombre de la diosa Aritín pasó a llamarse luego Arretium por los romanos y hoy la conocemos como Arezzo Larán el dios de la guerra de los etruscos el sembrador de muerte equivalente a Ares para los griegos o Marte para los romanos este dios siempre aparece armado con armadura completa aunque también puede aparecer desnudo y armado la imagen más famosa del Arán es el Marte de Todi una estatua del siglo V antes de la era común que se encontró en Montesanto en la provincia de Perugia donde hubo un asentamiento etrusco junto al dios se encontró trozos de travertino por lo que es posible que este estuviera una estructura que recibió un impacto de un rayo sería este entonces un ejemplo bastante arcaico del ritual que heredaron los romanos y que denominaron Fulgur Díun o Díun Conditum donde se enterraba ritualmente todo lo que fuera tocado por un rayo al igual que en la mitología griega Ares tiene un amorío con Afrodita que lo desarma en Etruria Larán tiene un amorío con Turán Turán su nombre significa la señora y es la diosa etrusca de la belleza el amor y el deseo equivalente a Afrodita griega y a Venus romana esta es una de las diosas más representadas en los espejos etruscos por razones obvias durante el periodo arcaico es representada vestida pero cuando llega la influencia helenística a Italia comienza a parecer desnuda también aparece representada junto a Atunis o Atuns equivalente a Adonis dios del renacimiento y la inmortalidad uno de sus más célebres amantes en Tarquinia había un santuario griego dedicado a esta diosa la Afrodita etrusca Turán a menudo es llamada Turán Ati madre Turán y estaba tan arraigado el culto a esta diosa que aún a día de hoy una sombra de su culto perdura en el folclor toscano donde cantan Turana Turana que eres reina de la belleza del cielo y de la tierra de la felicidad y la bondad Turana Turana en este espeso bosque vengo a arrodillarme porque muy infelice y fortunado soy amo a una mujer que no me quiere Turana Turana a ti vengo a encomendarme quieras tú con tus tres cartas conjurar a esta doncella para que pueda amarme Turana Turana hazlo por el bien que siempre has hecho siempre has sido tan buena y generosa lo único malo de todo esto es que en la toscana Turana es una hada el cristianismo redujo una poderosa diosa a una hada del bosque esperemos un día los dioses de Truria vuelvan a alzarse como corresponde por otro lado Turán suele tener un grupo de lazas o deidades menores que suelen acompañar sus escenas tal es el caso de Sibna que es un cisne o de Zanur quien también aparece en un espejo donde se representa el nacimiento de Merva Alpan que equivale a la armonía de los griegos cuyo nombre en etrusco significa regalo estas deidades suelen asistir a Turán y a otros dioses según el calendario etrusco conocido como Tabulae Capuana el mes de julio estaba dedicado a Turán este dato pequeño es muy curioso tomando en cuenta que nuestro mes de julio antes se llamaba Quintilis es el mes en el que nació César y recibió su nombre tras su muerte es interesante esta casualidad puesto que Julio César era uno de los más distinguidos Julios de la historia quienes decían descender de Venus por vía de Anquises Eneas y Julo recordemos que Turán es Venus César la diosa etrusca del amanecer la adivinación el parto y la generación de la vida equivalente a la diosa Eos griega y aurora de Roma se le representa al hada su nombre César está relacionado con la palabra etrusca César que significa iluminación y con Céshuiti que significa claridad y de allí su relación con la clarividencia o la adivinación en etrusco César César actividad muy importante en Etruria ya que el amanecer ilumina lo que antes era oscuro esta relación con la adivinación por parte de la diosa es muy apropiada Culsans este dios no tiene equivalente griego pero si en Roma es el jano de los etruscos en el hígado de Piacenza se le llama Culp Alm que en etrusco significa guardián de la puerta al igual que jano es bifronte es decir que tiene dos caras una que mira hacia adelante el futuro y otra que mira hacia atrás el pasado la única diferencia con el jano romano es la ausencia de barba y de rasgos seniles en sus caras se encontró una representación de este dios en Cortona que se encuentra en el museo local de la academia etrusca el estudioso lingüista Onofrio Carruba en la tirrenia antica dice que Culsans deriva de la raíz hitita Gulls su significado en hitita sería marcar grabar las gulses serían diosas semejantes a las parcas según he podido comprobar en el libro mitos hititas entre oriente y occidente de Alberto Bernabé Pajares la imagen la imagen de Culsans contiene una dedicación en su pierna que reza que traducido significa por otro lado se ha dicho que el dios Ani sería el dios etrusco equivalente al jano romano pero en 1981 se determinó que este dios no existe el arqueólogo y etruscólogo Adriano Magliani explicó que había sido un error de interpretación la lectura de este nombre en el hígado de Piacenza el único equivalente en Etruria a Jano es Culsans volviendo a los exvotos de Cortona también tenemos otra deidad junto con Culsans esta vez se trata de Selvans ataviado con una piel de pantera esta contiene también una dedicación en su pierna similar a la anterior Selvans este es el dios etrusco de los bosques las fronteras equivalente al dios romano Silvano seguramente este es el origen etrusco de ese dios romano siempre es representado como un hombre con rasgos juveniles aparece también mencionado en el hígado de Piacenza a menudo Selvans aparece en mojones que delimitan fronteras de tierras agrícolas sobre todo en Tarquinia y Bolsena la antigua Bolsini romana y Velsna etrusca Flufluns el dios del vino y de la vegetación de los etruscos equivalente al dioniso griego Flufluns proviene de la misma raíz que Puble que significa brotar asimismo esto podría estar relacionado con la palabra latina plebs que se refiere a los plebeyos y de allí a la italiana Popolo y el español pueblo la ciudad etrusca de Pupluna Pafluna o Flufluna estaba consagrada a este dios era la ciudad de Flufluns más tarde se le conocería como Populonia de este dios hay numerosa evidencia iconográfica se le suele representar a menudo como un hombre barbado o joven con su madre Semla o Semia equivalente a la selene griega y con Turms equivalente al Hermes griego como en este espejo de Bulchi así como también este otro espejo que se encuentra en Berlín pero que debería estar en Italia donde se ve a Apulu Semla y Flufluns y este del museo británico donde se le representa con Ariadha equivalente a Ariadna de los griegos y una vez más con su madre Semla también existe una rara representación de un espejo donde se le ve con Tinia y Cezanne que lo ven llegar al mundo además existe una hermosa cerámica de figuras negras que recientemente recuperó a Italia de Estados Unidos que había sido robado hace más o menos 30 años donde se representa una escena del himno homérico número 7 a Dioniso donde unos piratas etruscos que habían secuestrado al dios son convertidos en delfines por el dios en torno a Dioniso desemele gloriosa hijo haré memoria de cómo apareció junto a la orilla del mar límpido sobre un avanzado promontorio a un joven hombre semejante en su mocedad hermoso se mecían sus cabellos oscuros y un manto alrededor de sus robustos hombros llevaba de color de púrpura más presto en su bien trabada nave unos hombres se presentaron velozmente sobre el vinoso océano piratas tirrenos a estos conducía un asiago destino ellos tras verlo unos a otros hicieron señas y con presteza saltaron y habiéndolo cogido a prisa los sentaron en su nave llenos de alegría en su corazón es que un hijo de los reyes mimados por Zeus decían que era y con terribles ataduras querían atarlo pero a este no lo retenían las ataduras y los lazos de mimbre lejos se le caían de manos y de pies él se estaba sentando sonriendo con sus ojos oscuros y el timonel al notarlo al punto a sus compañeros increpó y les dijo infelices ¿quién es este poderoso dios al que atáis tras capturarlo? ni llevarlo puede la nave bien construida en efecto este es Zeus o Apolo de arco de plata o Posidón pues no es a los hombres mortales semejante sino a los dioses que olímpicas que las mansiones poseen mas ea abandonémoslo sobre la negra costa al instante y no le pongáis encima las manos no sea que irritado en algo levante espantosos vientos y una gran tempestad así dijo y a este el capitán replicó con odiosas palabras infeliz atiende al viento favorable y la vela de la nave conmigo despliega sosteniendo todos los aparejos que de este ya se cuidarán por su parte los hombres según espero hasta egipto llegará o hasta chipre o los hiperbóreos o aún más lejos pero al fin nos hablará de sus amigos de sus posesiones todas y de sus parientes pues un dios lo puso en nuestro alcance tras hablar así el mástil y la vela de la nave izaba un viento sopló en medio de la vela y a uno y otro lado de los aparejos tiraron mas presto se le iban a aparecer hechos prodigiosos primero a lo largo de la veloz negra nave un vino suave al paladar fragante borbotaba y se alzaba un olor a ambrosía de los marineros se apoderó el espanto de todos al verlo y al punto por el extremo de la vela se descolgó una vid de una parte y de otra y de ella pendían muchos racimos en torno al mástil se enroscaba la negra hiedra de flores repleta y sobre ella brotaba su delicioso fruto todos los escálamos tenían coronas y ellos al verlo entonces luego ya mandaban al timonel que la nave a tierra acercase pero aquel a la vista de ellos se convirtió dentro de la nave en un león de terrible y torva mirada y ellos hacia popa salieron huyendo y en torno al timonel que mantenía un ánimo sereno se pusieron aterrados él y de repente abalanzándose al capitán atrapó y los demás evitando el asiago destino fuera todos a un tiempo saltaron al mar divino después que lo hubieran visto y en delfines se convirtieron del timonel apiadándose lo detuvo y lo hizo inmensamente afortunado y le dirigió estas palabras valor viejo dichoso que ha sido grato a mi ánimo yo soy Dioniso altitonante al que dio a luz semele hija de cadmo en amor a Zeus unida salud hijo de semele de hermoso rostro que de ninguna forma es posible de ti olvidándose con poner un dulce canto turms el mensajero de los dioses equivalente al hermes de los griegos y mercurio de los romanos al igual que el hermes griego lleva sandalias saladas el sombrero llamado petazos y caduceo por ejemplo tenemos una excelente escultura de turms procedente de belles donde porta el sombrero que caracteriza a los comerciantes turms acompaña a los dioses y a los héroes en sus aventuras y más allá de sus aventuras por ejemplo en las placas de bocanera se le ve presidiendo a la comitiva de la diosa merva uni y turán frente a elskre alejandro o parís una hermosa representación tirrena del juicio de parís y como dije turms también acompaña a los héroes más allá de sus aventuras puesto que también hace de psicopompo lleva el alma del muerto hasta la entrada del inframundo bajo esta función aparece denominado turms aitas algo así como hermes del hades y lo podemos ver aquí acompañando a tiresias también era dios del comercio y de los viajes por eso aparece representado en esta moneda con un petasus alado Kel la diosa madre de etruria equivalente a la gea griega y la telus romana al parecer esta es una diosa anicónica es decir sin representación por lo que usaré entonces la imagen de la telus romana del arapakis de augusto al igual que gea Kel engendra hijos monstruosos fuerzas primordiales del universo a las cuales los dioses superiores tendrán que derrotar así se le ve al gigante Kel's clan hijo de Kel enfrentarse al harán el dios de la guerra que está a punto atravesarlo con una espada en este espejo del siglo cuarto antes del era común de populonia lein este es un dios etrusco del que apenas tenemos información y hay mucha especulación en este espejo de perugia aparece junto a meán una diosa de la victoria con hercle el hércules de los romanos la diosa meán corona a hercle quien se le ve con el cervero que ha traído del inframundo sin embargo lein está distraído y mira más allá de la escena del victorioso hercle luego tenemos el espejo de Chelsea aquí lein aparece junto a Turan y a Merva junto a un sujeto no identificado en esta ocasión lein aparece como un hombre desnudo que porta la lanza y con un bebé a la vez que Turan y Merva sostiene otro bebé no obstante para mayor asombro de nosotros Turan la diosa del amor tiene el pecho vestido mientras que Merva la diosa virginal tiene el pecho descubierto por lo cual podría señalar la intención de la diosa de amamantar a los bebés ya que el que está en la pierna de Lein también mira a la diosa guerrera tanto Lein como el hombre no definido portan lanzas y están a los flancos de la escena principal por lo que sugiere que están en actitud protectora aparte de esto en el exergo del espejo aparece la diosa Rechial la diosa del rejuvenecimiento de esto podemos interpretar que los bebés son recién nacidos que van a recibir de Merva una nueva vida a través de sus pechos esos bebés son los Marys de los cuales hablaré más adelante mientras que Lein puede ser una personificación del éxito y el reconocimiento no obstante siempre estará la duda de por qué en el primer espejo aparece distraído ante el Ercle victorioso Marys los niños divinos similares al eros griego o al cupido romano se supone que son hijos del Arán y Turán con la diferencia que tienen aspectos bélicos en Etruria y no amorosos puede estar relacionado al mármol oscoumbro y al Marte romano debido a sus características agrícolas se le relaciona con la guerra por estar en el hígado de Piacenza en una posición cercana a estos dioses y por ser hijo del Arán no obstante hay más misterios que respuestas respecto de estas figuras ya que en los espejos aparecen varios Marys bebés divinos y con diferentes epítetos como Halna o Humsrnana que significan joven y jóvenes respectivamente pero la falta de fuentes literarias y de equivalencias en panteones de dioses conocidos dificulta en sumo grado la interpretación debido a la presencia de estos bebés con varios dioses como Tin y Alarán Turán y Alpán se ha pensado que son una especie de espíritu o prolongación de la divinidad de estos dioses Usil el dios del sol de Etruria su nombre aparece junto al de Tiur la diosa de la luna en el hígado de Piacenza también aparece en un espejo junto a Nethuns el dios del mar y Cezán la diosa del amanecer se ha dicho que esta imagen es Usil además existe una diosa del sol y el amanecer al igual que otras diosas esta también es representada con alas Tiur la diosa de la luna equivalente a la selene griega su nombre aparece junto al de Usil en el hígado de Piacenza otra deidad lunar es Lozna asociada también a las mareas esta diosa era equivalente a la leucotea griega Shetlans el dios del fuego de la artesanía y la herrería equivalente al griego Hefesto y al romano Vulcano existe una curiosa ilustración del siglo XIX inspirada en espejo etrusco donde se puede ver a Shetlans fabricando el caballo de Troya Nethuns el dios etrusco de las aguas de las fuentes pozos ríos del mar y la navegación equivalente al poseidón de los griegos y el neptuno romano en este espejo que ya hemos visto antes aparece con un tridente junto a Usil el dios del sol y a Cezanne la diosa de la aurora se ha teorizado alguna relación con otros dioses indoeuropeos como el celta Nodens e incluso con el indo-iraní Apam Napap Zalna diosa del parto aunque esta diosa se ha asimilado a Uni convirtiéndose en un aspecto de esta es posible que sea adorada en alguna ciudad como una diosa independiente Norcia es la diosa del destino y la suerte su atributo era un clavo que era colocado en la pared de su templo durante el rito de fertilidad del año nuevo también era adorada en Roma Satre dios que aparece en el hígado de Piacenza al parecer es el equivalente etrusco al dios Saturno de los romanos solo que no tenemos mucha información de él dioses y demones infernales Aita o Eita dios de los infiernos tu fulta en etrusco equivalente a Hades de los griegos o Plutón y el dis romano en la tumba del orco de Tarquinia se le representa entronizado como un hombre maduro con una piel y cabeza de lobo como yelmo además va acompañado de Persibnai su consorte Persibnai la consorte de Aita la diosa de los muertos equivalente a la diosa griega Perséfone y a la romana Proserpina aparece a menudo junto a su infernal esposo a diferencia de Grecia en Etruria Persibnai no tiene elementos de fecundidad del campo Calu este es un dios del que apenas sabemos se sabe que es un dios de la muerte que debía ser aplacado con el sacrificio de perros negros a diferencia del Hades griego Calu si recibe adoración por parte de los etruscos es posible que Calu sea un aspecto o epíteto de Aita ya que Calu en etrusco significa oscuridad sequedad o esterilidad en lengua protosardinia el término trigucalinu significa grano bochornoso dañado o ennegrecido este dios aparece mencionado en la tabula capuana del siglo V antes del era común y dice que se le debe hacer sacrificios perfectos Vant Vant es una diosa omnisciente que no tiene equivalente en Grecia en ocasiones se le compara a las erignias griegas pero quizás esto no sea del todo acertado Vant es también una psicopompa aparece al lado de Carun se le suele representar con alas y ropa juvenil femenina el peplo a veces con senos desnudos y con antorchas también puede tener serpientes enrolladas en las manos en la tumba François Vant despliega sus alas multicolores tras la figura de Acle y Patrucle Aquiles y Patroclo así como también en un sarcófago de combate entre hombres y amazonas donde se le puede ver en uno de los flancos erguida con sus alas extendidas y una antorcha a diferencia de Harun Vant siempre tiene un rostro benevolente y tranquilo o quizás gélido pero no terrible Harun este es el barquero infernal uno de los psicopompos etruscos equivalente al caronte griego en Etruria suele ir acompañado a menudo como he dicho con Vant conduciendo las almas de los muertos al más allá según Larisa Bonfante Harun es un guía de los muertos pero debido a que se le representa portando una masa algunos han interpretado que es un dios ejecutor similar al concepto de la muerte o parca de la cosmovisión judeocristiana la cual evidentemente proviene del folclor europeo y de tradiciones previas como la grecorromana Harun también se ha identificado con el dios celta Zúkelos el cual también es representado con un martillo en la mano y es un dios de la muerte la relación entre etruscos y celtas no debe parecernos extraña ya que al norte de Etruria habitan numerosas tribus celtas con las cuales tenían gran intercambio no solo guerra de Harun también tenemos imágenes en cerámica pintada de figuras rojas del siglo tercero antes del era común donde se le puede ver junto a un prisionero que va a ser ejecutado por el héroe Aybas el ajax griego así como también de la tumba de Anina donde aparece junto a Band además del martillo Harun suele ser representado con un aspecto terrible con nariz prominente y aguileña además de grandes orejas y facciones más bien toscas a veces tiene colmillos de jabalí que sobresalen Tukulka o Tukulha esta es una deidad de la cual no hay consenso si es dios o diosa tiene un aspecto terrible y espantoso suele tener alas orejas puntiagudas de burro pelo hecho de serpientes pico de buitre y a veces aparece como un tono pálido verdoso azulado similar al de algunos cadáveres en un estado avanzado de descomposición en la tumba del orco de Tarquinia aparece Tukulka frente a Cese el Teseo griego quien junto a Peritous el pirito griego habían cometido la osadía de descender al inframundo Tukulka es una deidad o un demon que aparece solo cuando el sujeto que se encuentra en el más allá no debe estar allí por ejemplo ante la muerte prematura de un niño o ante la irrupción temeraria de unos héroes los videntes divinos aparte de los dioses y demonios o deidades del más allá existen genios o espíritus que vale la pena mencionar los etruscos decían que su religión había sido revelada por videntes de todos esos videntes el más importante era tagues un dios o genio de la mitología etrusca que fue asimilado por los romanos pero que no tiene equivalente griego el mito dice que salió de un terrón de tierra debajo de un arado de un granjero en Tarquinia era un enano pero a partir de su nacimiento e infancia expresó palabras de sabiduría siendo él el que enseñó la adivinación y la ruspicina la hieroscopia y la hepatoscopia a los etruscos se le atribuyen los libri rituales este mito es recogido por autores romanos como Cicerón y Ovidio otro espíritu vidente que reveló la religión a los etruscos es Lhasa Huecu la cual está relacionada con la ninfa Huegoya es una deidad de la profecía la adivinación y los oráculos aquí la podemos ver al hada acompañando a Merva imagen muy apropiada porque Lhasa Huecu según la tradición de varios autores romanos fue dadora de conocimiento a los hombres al igual que Tag es Megoya por su parte era la diosa tutelar de la propiedad territorial es decir era la diosa que protegía la propiedad privada de ella nos llegó una referencia tardía del escritor del siglo sexto Juan de Lido en su libro sobre los presagios que dice lo siguiente sabed que el mar ha sido separado del cielo ahora bien cuando tinia hubo reivindicado la tierra de Etruria estableció y ordenó que las llanuras fueran medidas y los campos delimitados conociendo la avaricia humana y las pasiones que la tierra excita quiso que todo fuese definido mediante límites estos límites si alguien un día movido por la avaricia despreciara los bienes que le han sido concedidos y codiciara a los ajenos serán mediante maniobras dolosas violados o desplazados más quien los haya tocado o desplazado para extender sus propiedades será por este crimen condenado por los dioses si son esclavos caerán en una servidumbre aún peor pero si existe la complicidad del amo muy pronto la casa de este será extirpada y su raza entera perecerá aquellos que hayan desplazado los límites se verán afectados por las peores enfermedades y las peores heridas y sus miembros quedarán debilitados luego la tierra será sacudida por tormentas y torbellinos que le harán tambalear las cosechas serán destrozadas frecuentemente por la lluvia y el granizo se perderá en la canícula serán destrozados por la cizaña surgirán numerosas disensiones entre la gente sabed que tales castigos se producirán cuando semejantes crímenes tengan lugar por eso no bréis de mala fe ni cometáis perjurio guardad en vuestro corazón nuestras enseñanzas lasa o lasas son unos espíritus o semidioses similares a ninfas que acompañan y asisten a los dioses siempre suelen ser representados con alas otra lasa importante es Ewan una deidad de la inmortalidad el estudioso alemán Karl Otfried Müller en su texto The Etrusker planteó la hipótesis de que el culto romano a los lares pudiera derivar de las lazas etruscas aparte de las lazas también están los amint espíritus que comparten iconografía con los cupidos romanos y por otro lado los intial la forma como los etruscos llamaban a los espíritus de los muertos aunque también se podría traducir como espectro estos son similares a los manes romanos mania la diosa de la muerte de los etruscos y en roma la madre de todos los manes era consorte de mant o mantus otro dios infernal etrusco según serbio en sus comentarios a la eneida de mantus deriva el nombre de la ciudad mantua en etrusco manzúa el dios februs adorado por los romanos y origen del nombre del mes febrero era un dios de la muerte y la purificación adorado por los etruscos y por otros pueblos itálicos ahora podemos ver otros dioses de origen itálico feronia diosa itálica y sabina de la vegetación bosques cultivos esclavos y enfermos fue adoptada por los etruscos y romanos orta se trata de otra diosa de origen itálico posiblemente equivalente a deméter de los griegos y a seres de los romanos se le rendía culto en el mes de abril normalmente por el pueblo y los campesinos su así como también en hortaliza y en la horticultura weiwe dios itálico de la venganza adorado por los amnitas posiblemente relacionado con el dios romano weiowe un dios que era invocado en los rituales de devotio durante la república para que infundiera en el enemigo ganas de huir terror y pánico y pudiera privarlos de la luz del cielo sur sur o soranus el negro deidad itálica adorada por los etruscos latinos faliscos y osco humbros adorado en el monte sorate que recibe su nombre este dios está relacionado con dispater con la actividad volcánica y curiosamente también con apolo según serbio los sacerdotes de soranus reciben el nombre de irpi sorani que en lengua osca significa lobos de soranus quienes caminan por brasas sosteniendo vísceras de cabras sacrificadas en la eneida libro 11 arrunte le reza el mejor de los dioses apolo guardián del santo sorate a quien veneramos los primeros y por quien alimentamos en los bosques la llama del pino y confiados en la piedad entre el fuego caminamos tus adoradores sobre muchas ascuas dame padre terminar con esta deshonra de nuestras armas todopoderoso caguaza era consorte de soranus aunque esta diosa se ha identificado con feronia de los faliscos y sabidos que ya vimos antes héroes divinizados en el registro arqueológico hemos conocido varios nombres de héroes griegos adoptados por los etruscos tal es el caso de varios que ya hemos mencionado como acle para los etruscos y aquiles para los griegos canmite para los etruscos gamines para los griegos haljas para los etruscos kelcante para los griegos fulnike para los etruscos y polinices para los griegos eutuclepara para los etruscos eteocles para los griegos utuste para los etruscos odiseo para los griegos terakias para los etruscos tiresias para los griegos taitle para los etruscos dédalo para los griegos easum para los etruscos jason para los griegos pero los más importantes son aquellos que han sido divinizados Hercle, que ya hemos mencionado antes varias veces, equivale al Heracles de los griegos y al Hércules romano Tenía un santuario en la antigua Cisra, hoy Charveteri Donde se han encontrado numerosas imágenes votivas características por la piel de león en su cabeza y el gran mazo, su arma principal Los etruscos le daban el epíteto de Kalinike, que significa vencedor, idéntico al griego Kalinikos Por otro lado están los gemelos Castor y Putulque, Castor y Pollux para los griecoromanos, los dioscuros hijos de Zeus Y en este caso hijos de Tinia, solían ser llamados así, Tinias Cliniar, hijos de Tinia Los etruscos también apreciaban el mito de Easun y los argonautas a los que se había unido Castor y Putulque Espero que esta pequeña serie de tres videos les haya gustado Si es así, recuerden comentar y dar like, también pueden compartir y pueden unirse a miembros del canal como los que están apareciendo aquí arriba Sin duda a ellos los dioses dan buenos presagios Recuerda que hice un video explicando el origen de los etruscos de acuerdo a la genética Ese video estará puesto por acá, a mano derecha arriba, en una etiqueta Espero seguir haciendo más videos de los etruscos para dar a conocer más cosas de esta fascinante civilización Gracias a todos